La idea del libro partió del propio Junquera cuando todavía estaba en el hospital. Y entonces ya cuando vuelve a casa, en su día a día, empieza a pedirnos que quiera hacer un libro que recoja toda su obra. El libro debía recopilar toda su discografía, fotos de su archivo personal, partituras... Y si esto fuera poco, Junquera quería que tuviera algo más. Y que cada disco tenga una mirada nueva realizada por parte de un artista plástico. Se pusieron en contacto con artistas amigos del Triquitilari y con otros que no conocía personalmente. Y les pidieron un trabajo gráfico inspirado en uno de sus discos. Todos y todas aceptaron la propuesta. El periodista especializado en música, Joseba Martín, ha sido el encargado de comentar cada uno de los álbumes. Esas conversaciones, esos momentos estelares dentro del estudio en que la cosa va para allá, pero que para la redirige y además coge algo que tiene a mano y lo cambia. Y el que está con él flipa en colores. Xaviera Muriza ha escrito la introducción del libro. El Bercholari conoce bien a Junquera desde que era un joven Triquitilari desconocido y ha colaborado en muchos de sus discos más conocidos. Berpistu cuenta además con un código QR que permite consultar más de 400 partituras de Junquera ineditas hasta ahora. Berpistu estará disponible en Durango Koazoka.